¡Hola, hola, damas y caballeros! Sean bienvenidos unisimos a la Murciela de Cripto. En esta nueva edición vamos a estar hablando de la Zack Snyder Justice League y tenemos un nuevo trailer teaser. La verdad, no tengo idea qué vamos a ver. Veo qué dice de Mother Box Origins. Zack dijo que iba a tirar algo hoy en el IGNFX, en el IGN evento, era algo así como un evento de IGN. Lo estoy viendo desde la página de IGN también, así que vayan a verlo ahí. Así suman más visualizaciones y se nota un poco el impacto del trailer. Veanlo desde páginas oficiales, que es lo recomendable. Y bueno, gente, vamos a verlo. No vi nada, no me escuillé nada. Puede ser la primera vez que no vi ni siquiera una chiquita miniatura de un teaser, trailer. Tiene pinta más de clip, sí, dice clip exclusivo, así que no es un trailer. Vamos a ver qué es esto, veamos qué es. Tengo mucha emoción. Y la verdad, no me esperaba que sea algo de dos minutos. Dos minutos, gente, estando tan poco de la película que te tiran una escena de la película. Es algo bastante, bastante grosso. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a reaccionar a ver qué nos trae Zack en esta nueva ocasión. Ojalá que sea algo épico y que nos haga gritar. HBO Max. Una caja madre. Esto es Zack Snyder puro. Es Leonard Cohen, me parece. No. Cyborg. No, me encanta. Bruce. Dios. Barry. Vamos, Barry. Como cada héroe en un lado diferente de la... No, qué bien se ve Aquaman. Qué bien se ve Aquaman. Con todo Atlantis ahí, no. Qué bien se ve Aquaman. Me encanta, eh. ¿Y Diana? Del hombre de hacer. Ahí está la... La... Wonder Woman. La... Qué bien se ve, loco. Todo forma una caja madre. No, no. A ver, no es un trailer que te haga gritar. Que te haga decir, wow, qué bueno, mira. Pero es más emotivo. Me huele a secuencia de apertura. Me huele a secuencia de apertura. No sé quién es la canción, pero me gustó mucho. Es muy típico de Zack. La cámara lenta, la música esta. Es muy, muy típico. Y la verdad, me gustó muchísimo. Ya les digo, no es un trailer que digas, oh, Uxas, oh. No, es un trailer como más tranqui, más relajado. Que no es un trailer, es un clip justamente. Pero está bueno porque ves a todos los miembros de la liga. A lo último, Diana. Que me sorprendió que no esté en otra parte. Diana, bien, a lo último la pusieron. Que está bueno también. Superman, esa foto ya la habíamos visto. Pero me gustó. Me huele a secuencia de apertura. Tipo ahí con los créditos. Aunque si me equivoco, la secuencia de apertura es la de Bruce. Yendo a buscar a Arthur en este lugar donde hay nieve y eso. Pero épico, épico de anda. No sé si será en la película. Imagino que sí, que si lo muestras porque está en la película. Pero no me imagino otro contexto para ponerlo que no sea en el inicio a modo de opening de la película. Aunque sería raro si es un opening. Porque vieron que muchas veces los openings de los capítulos de series o de películas se liberan un rato antes del estreno. Pero bueno, capaz es eso. No sé. Más que nada digo que es un opening porque no se me ocurre otro momento en el que meter algo. Digamos, la película, una película de acción movida. En el medio meter eso como que no cuadra. Así que me cuadra más como si fuera un modo de opening de la película, más que nada. Pero bueno, me gustó mucho. Es más emocionante, es más tranqui. No es tanto grito que otra cosa. Pero me encantó la verdad. Te emociona, te emociona. Es muy lindo la verdad. Me gusta, me gusta mucho. Es copadísimo, es copadísimo. Denle un like al video, suscríbete, activa la campanita que es muy importante para ayudarnos a crecer. Y bueno, esto la verdad me gustó muchísimo, gente. Por favor, díganme en los comentarios qué les pareció a ustedes. Me gustó mucho. Y bueno, qué semana, qué semana con todo lo que fueron los superhéroes. Ahora sí creo que por mi parte eso es todo. Yo me despido mis queridos murciélagos.